¡SALÓN! Hoy vamos a aprender una enseñanza de una tarea llamada... ¡RUT! Todo comenzó con una mujer llamada Emi y su esposo Eliemec y sus dos hijos que se fueron a mover porque en su pueblo no había tanta comida. Se murió su esposo Eliemec y sus dos hijos. Quedando sola Emi con sus dos nueras Orfa y Ruth. De ahí solo Ruth la acompañó diciéndole No me ruegues que te llegue sola porque donde tú vayas yo iré. Tu pueblo es mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. ¿Fueron a Belén? Un día fue a recoger trigo Ruth. Mientras Ruth recogía, un hombre llamado Boss le preguntó a uno de los trabajadores quién era esa muchacha y le respondieron que era Ruth y no era de Emi y le contaron todo lo sucedido. Boss fue amable con ella invitándola a cenar y le regaló trigos. Cuando llegó Ruth le contó todo lo sucedido a Noemi y ella se puso muy feliz porque era el pariente más cercano. Y tenía que casarse con él. Ruth hizo todo lo que dijo su suegra. Boss al escuchar eso dijo que sí, pero recordó que había un pariente más cercano. Su prima lo rechazó. Su prima lo rechazó. Entonces Boss se casó con Ruth. Y le lació un hijo llamado Obed. Y de esta generación proviene David, futuro rey y también antepasado de nuestro Yeshua, Amashia. Entonces, ¿qué aprendimos de este breve resumen? Aprendimos que Ruth fue una mujer buena. Para ayudar a Noemi, su suegra, y dejó todo para abrazar la Torah. ¿Qué cualidades quiere hacer de nosotros? Lealtad. Generosidad. Honradez. Amor. Amor. Moda. Paciencia. Yo elegiría Lealtad. Yo también voy a llamar la Torah. Paquia. Honradez. ¿Qué tiene el cesto? Y paciencia. Mamá, ¿podemos ir al parque? No. Todo bien. Está bien. Mamá, ¿ahora podemos ir al parque? Sí. Sí. Vámonos Somos de Camino a Casa Yeshua Adiós Porque no vamos al parque Adiós